Bueno mis amigos, estamos listos, preparados, señoras y señores, tengo la zapatorre, pero mira, si usted no se ha registrado todavía, tiene tiempo, mire, regístrese por los mil dólares, ahora, su teléfono en modo foto, escanea este QR code que está aquí, mire, escanéelo ahí, déle un brequecito, déjelo encima ahí, déjelo encima ahí, facilito, y va a salir un link, y usted le va a tocar el link, bien facilito, no le tire una foto, no, no le tire foto, eso no va a salir un link, y va a salir así, es que lo ponga en modo foto, y lo ponga encima del QR code, lo deja ahí, va a estar durante estos minutos que faltan, si no sale ahora, déle la oportunidad en varios minutitos, inténtelo en un minuto, dos minutos, pero inténtelo, tengo a Marta, Marta, bienvenida, ¿cómo está? Marta, Marta, yo tengo 200 dólares para ti, tengo el juego nuevo que se llama la zapatorre, si tú logras poner 20 zapatos en una torre, en tres minutos, tú te llevas 200 dólares, instrucciones bien fáciles, luego que colocas el zapato, tú lo puedes acomodar como tú quieras, pero, después que lo sueltas, lo tienes que dejar ahí, ¿ok? Tienes tres minutos, Marta, ¿tú vienes de qué pueblo? De Tuarta. De Tuarta, déjame, de Tuarta. Y es soltera, casada, venga ahí el micrófono. Casada. Casada, ¿tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, tengo dos míos y ciento y pico de estudiantes. Ah, ¿usted es maestra? Ah, pues, Missy, ¿qué clase de edad? Historia. Historia. ¿De Puerto Rico o de Estados Unidos? De las dos. De las dos. Marta, 200 dólares, 20 zapatos, la zapatorre con Missy, Marta, comenzamos. Ya, nos fuimos, Marta, tres minutos. Ahí va, Missy. Marta, es bien importante que la zapata sea fuerte. Millán, después que la zapata sea fuerte, lo demás, es importante, bien importante la zapata, en todo momento, ¿verdad, Millán? Vamos a ver. Missy practicó. Pero, Missy, importante que tenemos también velocidad, porque es por tiempo. Así que tenemos que ajorarnos, pero segura, Missy. Vamos a ver. Pero va muy bien, Missy. Lleva seis. La maestra de historia, Missy. Marta, recuerda que después que lo suelta, lo tienes que dejar ahí. Usted acomode todo lo que usted quiera, pero a la que lo suelte, lo tienes que dejar donde está. Acomode bien, Missy. Acomódalo con las dos manos, muy bien, con las dos manos. Ok. Ocho. Le quedan, vamos muy bien. Missy va muy bien, creo que se van los 200 dólares hoy. Ay, ay, ay. Le quedan dos minutos, vamos muy bien. Ya va a mí, te camino. Tiene la mitad, vamos arriba. Vamos a ver. Y este domingo voy a jugar por el PlayStation 5, la zapatorre. Pendiente a los niños de Puerto Rico. Pendiente a los nenes, practiquen con los zapatos de la casa. Vamos a ver. Acomode bien, Missy, acomode bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Lleva 12. Búscame un banquito, Josia, búscame un banquito, corre. Josia, búscame un banquito. Ahí va. Ahí está. Vamos a ver. Le queda un minuto 26 segundos. Tiene 14 ya. Tiene 14. No se puede caer. Cuidado. Ahí está. La Missy practicó, Alex. La Missy practicó. Sí. Búsquelo, Missy. Vamos bien. 16. Tiene 16. Y le queda un minuto. Ponlo, Missy, ponlo. Tiene 18, Missy. Vamos bien. Le queda un minuto. Ay, ay, ay. Missy. Coja uno a la vez, corra. Uno a la vez, Missy. Uno a la vez. Póngalo ahí. Uno a la vez. Dale, mi amor. Dale. Dale. Creo que se fueron los 200 dólares. Que no se caiga, Missy. Que no se caiga. Que no se caiga. Vaya, Missy. Suave. Missy. Le quedan 27 segundos. Estamos bien. Estamos cómodos. Missy, póngalo del otro lado. Del otro lado puede ser. Creo yo. No sé. Míralo. Míralo. Míralo, Missy. Míralo, Missy. Míralo. Con calma, Missy. Con calma. Con calma, Missy. Con calma. Con calma. ¡Sí! ¡Sí! ¡Missy! 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 ¡Eso! Se acaban. Acaban de hacer la zapatorre, señoras y señores. ¡Missy! ¡Ay! ¡Ay! Hemos buscado un banco de escenografía para que Missy... ¡Missy! ¡Felicidades! Lo pudo hacer, lo logró, señoras y señores. ¡Qué bueno, Missy! ¡Missy! 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 Todavía tienes tiempo de registrarte por los mil dólares. Busca el QR code que está, mira, a mano izquierda. Llegó la tercera clave. La tercera clave es Sandro. ¡Apunte! ¡Apunta la tercera clave, Sandro! ¡Apunta la tercera clave, Sandro! ¡Oyeme! Seguimos por la motora Royal Enfield. Seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener una motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. J.D. Herrera. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganar la motora Royal Enfield. Cristian, ¿cómo estás, papá? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Cristian, ¿estudiaste hoy? Sí. Muy bien. Cristian, ¿de qué pueblo tú eres? Para que mis amigos que no te vieron el otro día sepan. Soy de Dorado. ¿Dorado? ¿Y está estudiando o trabajando? Trabajando. Trabajando, muy bien. Cristian, la motora Royal Enfield. Vamos a las preguntas. Jueguen en su casa. Comenzamos. Primera pregunta, señoras y señores. ¿Qué océano se encuentra en la costa oeste de los Estados Unidos? A. Pacífico. B. Atlántico. La B. B. Atlántico. Y eso es... Incorrecto. La correcta es Pacífico. Próxima, Cristian. En pintura, ¿cuál es el color completo? El color complementario del rojo. A. Azul. B. Verde. La A. A. Azul. Y eso es... Incorrecto. Mientras estamos jugando aquí en su casa, tenemos el QR Code para el sorteo. Anótese que tiene oportunidad todavía. Pega su teléfono en ese QR Code que está ahí y regístrese. Tiene oportunidad todavía. Que vamos a cerrar las inscripciones en breve. Sigo contigo, Cristian. ¿En qué país nació el cantante Ricardo Arjona? A. Argentina. B. Guatemala. La A. Argentina. Y eso es... Incorrecto. Cristian, respira. Hoy te bajaste del lado de la cámara del otro lado. Tranquilo. Pero va muy bien, tranquilo, que va muy bien. Vamos para la próxima. ¿Qué actor protagonizó la película Forrest Gump? A. Tom Hardy. B. Tom Hanks. La B. B. Tom Hanks. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eso! Seguimos por la motora. Cero millas. Royal Enfield nueva. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama un objeto hecho de pequeños trozos multicolores de cerámica? A. Mosaico. B. Vitral. A. A. Mosaico. Y eso es... ¡Correcto! Mosaico. Muy bien. Próxima pregunta. Juegue todo el mundo en su casa. ¿Qué figura geométrica hay en la bandera de Japón? A. Un triángulo. B. Un círculo. La B. B. Un círculo. Y eso es... ¡Correcto! Un círculo. Muy bien. Ya calentó. Calentó, calentó. Próxima pregunta. En el mundo de la música, ¿cómo se denomina a la voz más aguda del registro vocal humano? A. Soprano. B. Contralto. La A. A. Soprano. Y eso es... ¡Correcto! Soprano. Próxima pregunta. Según la Odisea, ¿cuál es el nombre de la mujer que esperaba a Ulises? A. Julieta. B. Penélope. Penélope. La B. Penélope. Y eso es... ¡Correcto! Muy bien. Próxima pregunta. Cristian. ¿De qué país es patrona la Virgen de Guadalupe? A. México. B. Portugal. La A. A. México. Y eso es... ¡Correcto! 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 Calentó, calentó, Cristian. Próxima pregunta. ¿Qué instrumento toca el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton? A. Violín. B. Saxofón. La B. B. Saxofón. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eso! ¡Muy bien! Próxima pregunta. ¿Cuál es la moneda oficial del Perú? A. Sol. B. Quexal. La A. A. Sol. Y eso es... ¡Correcto! Sol. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre de la novia y musa inspiradora de Salvador Dalí? A. Nala. B. Gala. La B. B. Y eso es... ¡Correcto! Cala, muy bien. Próxima pregunta para mi amigo Cristian, que ya calentó. ¿En qué año se creó el Estado de Israel? A. 1941. B. 1948. La A. A. 1941. Y eso es... ¡Incorrecto! Cristian, te veo el domingo. Te veo el domingo. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido con el sorteo de los mil dólares. Mira, mira, mira el QR code ahí. Aprovecha los últimos minutos. Anótate el sorteo con el QR code. Mil dólares. Me falta una clave todavía. Ya tenemos las tres claves. Ya tengo las tres claves. Muy bien. Cierto. Vamos a una pausa. Vengo con el sorteo de los mil dólares. Preparado todo el mundo. Vamos arriba. Soy de la esquina. Soy barrio. Obre.